Hoy de Máximo Gorky leemos El cuento Una vez en otoño Algunos consideran que es su mejor cuento Gorky destaca por su especial sensibilidad para la creación de personajes Sus retratos de hombres y mujeres suelen presentar rasgos conmovedores por su veracidad y cercanía Además de ofrecer una mirada minuciosa sobre la vida de las clases más bajas de la sociedad Campesinos, prostitutas, vagabundos, mendigos, jornaleros o vividores Y ahora damos comienzo Espero que te guste Una vez en otoño Un cuento de Máximo Gorky Una vez en otoño Me vi en una situación tan molesta como desagradable Recién llegado a una ciudad donde no conocía a nadie Estaba sin blanca y no tenía donde dormir Tras haberme visto obligado a vender en los días previos toda mi ropa Salvo lo más imprescindible Salí de la ciudad y me dirigí a un lugar conocido como Las Bocas Allí se encontraban los muelles donde amarraban los barcos de vapor en la temporada de navegación Aquello bullía con una actividad incesante Pero en esos momentos todo estaba tranquilo y solitario Estábamos a finales de octubre Caminaba arrastrando los pies por la arena húmeda Examinándola con suma atención Ansioso de encontrar en ella algún resto comestible Vagaba en solitario entre edificios, desiertos y kioscos Pensando en lo bien que se está con la tripa llena En esas situaciones resulta más sencillo saciar el hambre del espíritu que el hambre del cuerpo Cuando deambulamos por las calles Nos vemos rodeados por edificios de magnífico aspecto Así como puede un afirmarlo sin temor a equivocarse Bien amueblados por dentro Algo que puede suscitar en nosotros deleitos a reflexiones sobre arquitectura, higiene Y muchas otras cuestiones profundas y trascendentales Nos cursamos con personas bien vestidas y abrigadas Personas respetuosas que no vacilan en apartarse delicadamente Para no tener que reparar en nuestra existencia Os doy mi palabra El espíritu del hambriento siempre está mejor alimentado De forma más saludable que el espíritu del ajito Ahí tenemos una hipótesis a partir de la cual Podemos sacar una conclusión muy graciosa a favor de los saciados Caía la tarde Llovía, soplaba el viento Racheado del norte Silbaba en los kioscos y tenduchos vacíos Azotaba las ventanas de los hoteles protegidos con tablones Y llevaba de espuma olas del río Que rompían con estrépitos sobre la arena de la orilla Levantando sus blancas crestas Después, saltando impetuosamente una sobre otras Las olas se perdían en la borrosa lejanía Se diría que el río sintiendo la cercana del invierno Huía aterrado de las cadenas de hielo que aquella misma noche Podía arrojarle el viento del norte Del cielo promiso y sombrío caían sin pausa las gotas de lluvia diminutas Casi invisibles Dos deformes sauces derribados y una barca volcada junto a sus raíces Acentuaban la triste alegría de la naturaleza que me rodeaba Un bote, volcado y desfondado Y unos árboles viejos, penosos Saqueados por el viento helado Todo allí resultaba ruinoso, estéril y muerto Mientras el cielo derramaba inagotables lágrimas Todo parecía tan solitario y tan lúgubre Como si hubiera a punto de morir Pronto sería yo el último ser vivo Aunque también a mí me estaba esperando la gélida muerte Y yo tenía entonces diecisiete años Maravillosa edad Caminé y caminé Por el húmido y desapacible arenal Entornando con los dientes una melodía delicada al hambre y al frío Cuando de pronto Mientras buscaba afanosamente algo de comer Al pasar por uno de los kioscos Descubrí una figura de mujer Estaba encogida en el suelo Y el vestido empapado por la lluvia Se le pegaba en la espalda inclinada Me detuve cerca de ella y me fijé en lo que hacía Estaba cavando con las manos una zanja en la arena Tratando de hacer un agujero por debajo de un kiosco ¿Qué estás haciendo? Le pregunté Sentándome en cuclillas a su lado Sultó un tímido grito y rápidamente se puso en pie En ese momento viéndola a mi lado Mientras ella me miraba fijamente con sus asustados ojos pardos Me di cuenta de que era una muchacha de mi edad Con una cara muy bonita en la que Por desgracia Destacaban tres enormes moratones Eso la afeaba aunque los moratones Estaban dispuestos con una asombrosa proporcionalidad Había uno debajo de cada ojo Ambos del mismo tamaño y otro más grande en la frente Justo encima del entrecejo Esa simetría delataba el trabajo de un artista Muy diestro en la labor de desfigurar una fisionomía humana A medida que me miraba el temor desaparecía de los ojos de la chica De pronto se sacudió la arena de las manos Se colocó el pañuelo de percal en la cabeza Se encogió de hombros y dijo Me imagino que tú también tendrás hambre Anda, gaba tú A mí ya me duelen las manos Mira ahí dentro Señaló el kiosco con la cabeza Seguro que hay pan Aquí todavía comercian Y me puse a acabar También la chica después de estar un rato pendiente de mí Se sentó a mi lado y empezó a ayudarme Trabajamos en silencio No sabría decir Si en esos instantes se me pasaron por la cabeza El código penal, la moral, el derecho a la propiedad Y todas esas cosas de las que, según los expertos, conviene acordarse En todos los momentos de la vida Aunque, si no quiero apartarme demasiado de la verdad Tendré que admitir que seguramente estaría tan concentrado en la tarea de acabar Que no pensaría en nada que no fuera lo que nos aguardaba allí dentro Se hacía de noche La oscuridad, humedad penetrante, fría, se iba cerrando a nuestro alrededor El rumor de las olas parecía algo más sordo que antes Mientras la lluvia repiqueteaba en los tablones del kiosco con mayor frecuencia e intensidad No muy lejos Resonó la matraca de un vigilante nocturno ¿Tú crees que habrá un suelo de madera? Preguntó en voz baja mi compinche Yo no entendía qué se refería y no le respondí Decía que sí habrá un suelo Porque, de ser así, nos estamos deslomando para nada Después de cavar el agujero igual nos encontramos ahí dentro con unos tablones muy gruesos Y a ver quién los quita Sería mejor reventar el candado No debe ser muy bueno Las buenas ideas nos visitan con frecuencia la cabeza de las mujeres Pero, como veis, no dejan de visitarla en ocasiones Yo siempre he apreciado las buenas ideas Y siempre he tratado de aprovecharlas en la medida de lo posible Encontré el candado, tiré de él y saltó junto con los anillos A los que estaba enganchado Mi compañera se encorvó de inmediato Y reptó como una serpiente por la franja rectangular que acabábamos de abrir Desde dentro me llegó su grito entusiasmado ¡Bravo! Un escueto elogio femenino es para mí Más preciado que un verdadero ditirambo pronunciado por un varón Aunque éste sea tan elocuente como todos los oradores de la antigüedad juntos Pero por aquel entonces yo era menos calante que en la actualidad Y, sin hacer caso del cumplido de la chica, le pregunté brevemente con cierta aprensión ¿Hay algo? Ella empezó a enumerar monótonamente lo que iba descubriendo Una cesta con unas botellas Unos sacos vacíos Un paraguas Un cubo de hierro Nada de aquello era comestible Sentí desvanecerse mis esperanzas Pero de repente gritó animada ¡Ajá! ¡Ya lo he visto! ¿Qué? ¡Pan! ¡Una hogaza! ¡Sólo que está húmeda! ¡Toma! A mis pies apareció una hogaza de pan Seguida por mi valerosa compañera Tardé muy poco en arrancar un cacho Metérmelo en la boca y empezar a masticar ¡Oye tú! ¡Dame eso! Además aquí no podemos estar ¿A dónde podríamos ir? Escrutó las tinieblas en todas direcciones Era una noche oscura, húmeda, rumosa Fíjate en esa barca volcada ¿Qué dices? ¡Vamos! Y fuimos para allá Mientras troceábamos el botín Y nos llevábamos los pedazos a la boca La lluvia arreciaba al río Gemía un largo silbido burlón Sonaba a lo lejos Como si una criatura enorme e impasible Se riera de todos los principios de este mundo De aquella espantosa noche otoñal y de nosotros Sus dos héroes Era un silbido delgarrador Pero a pesar de todo Yo no dejaba de comer con gran avidez Y la muchacha que marchaba a mi izquierda No se quedaba atrás ¿Cómo te llamas? Se me ocurrió preguntarle ¡Natasha! Contestó sin dejarte comer Le miré con el corazón encogido Miré entonces la oscuridad que me envolvía Y tuve la impresión de que mi destino de irónico semblante Me dedicaba a una sonrisa fría y enigmática La lluvia golpeaba incansablemente las tablas de la barca Despertando tristes pensamientos con su suave susurro Y el viento silbaba al atravesar el fondo roto Metiéndose en una ranura donde pulsaba una astilla Y al hacerlo se oía un crujido inquieto y quejumbroso Las olas del río rompían en la orilla con un sonido monótono Desesperado Como si contaran una historia insufrible Tidiosa y pesada de la que ya están hartas Una historia de la que preferiría no hablar Pero que no tenían a pesar de todo Más remedio que hablar El murmullo de la lluvia se fundía con aquel chapoteo Y sobre la barca volcada flotaba el largo y pesado suspiro de la tierra Ofendida y extenuada con aquella eterna sucesión El paso del cálido y luminoso verano al otoño Frío, húmedo y brumoso El viento se arrastraba sobre la orilla desierta Y el río espumeante entonando deprimentes canciones Debajo de la barca no se estaba nada cómodo Había poco espacio El ambiente era húmedo Las pequeñas y frías gotas de lluvia Y las ráfagas de viento Se colaban por el fondo destrozado Llevábamos un rato tan callados temblando de frío Yo tenía ganas de dormir Y recuerdo una tacha con la espalda apoyada en la borda currugada y encogida Se abrazó a las rodillas y apoyó en ellas la barbilla Mirando al río fijamente con los ojos muy abiertos Sobre la mancha blanca de su cara aparecían aún más grandes Por culpa de aquellos moratones No se movía ahí su inmobilidad y su silencio Yo me daba cuenta Me fueron intimidando poco a poco Me apetecía hablar con ella Pero no sabía por dónde empezar Fue ella la primera en hablar Condenada vida Exclamó claramente Marcando las sílabas en un tono profundamente convencido Pero no había sido una queja Había demasiada indiferencia en sus palabras para tratarse de una queja Yo, sencillamente, estaba en presencia de alguien que había estado dándole vueltas a una cuestión Como mejor sabía Hasta llegar a una conclusión determinada Que había expresado en voz alta Y a la que yo no podía oponerme sin incurrir en una contradicción Por eso no dije nada Y ella, sin hacerme mucho caso Seguía allí sentada, sin moverse Total Casi mejor Reventar Añadió Natacha esta vez en voz baja Pensativa Y tampoco esta vez Había en sus palabras una sola nota de protesta Se apreciaba claramente que Después de meditar sobre la existencia Se había examinado a sí misma Y había concluido que Para preservarse de las humillaciones de la vida No estaba en condiciones de hacer otra cosa que no fuera justamente Redentar Yo estaba asqueado de tanta lucidez Y tenía la sensación de que Si seguía callado un poco más seguramente me echaría a llorar Y eso habría sido un acto vergonzoso en presencia de una mujer Sobre todo porque ella, desde luego No lloraba Me decidí a entrar en conversación ¿Quién te ha hecho eso? Le pregunté No se me había ocurrido nada más inteligente Ha sido pasca Contestó en voz alta con firmeza ¿Quién es ese? Mi querido Uno que es panadero ¿Te pega a menudo? Cuando bebe más de la cuenta le da por pegarme Y de pronto Acercándose a mí Empezó a contarme cosas de su vida De pasca y de sus relaciones Ella era una mujer de mala vida Él un panadero de bigotes rojos Que tocaba el acordeón divinamente Había ido a verla a su establecimiento Y a ella le había gustado mucho Porque era un hombre alegre Que vestía decentemente Llevaba una patiozca de quince rublos y botas con adornos Por ese motivo se enamoró de él Y él se convirtió en un cliente de confianza Y al convertirse en un cliente de confianza Se dedicó a quitarle el dinero Que otros clientes le daban para golosinas A gastarse en bebidas ese dinero y pegarle Lo cual no habría tenido mayor importancia Si no hubiera empezado a aliarse con otras delante de ella ¿Se habrá creído que no me importa? Como si yo fuera menos que nadie Vamos que se burla de mí El muy sinvergüenza Hace un par de días le pedí un rato libre a la patrona Fui a verle Y resulta que la borracha de Dianca estaba con él Y él también estaba algo achispado Le digo ¿Será desgraciado, pandido? Me dio una paliza tremenda Me pateó, me tiró de los pelos No me privó de nada Y eso es lo de menos Me destrozó la ropa ¿Y ahora qué hago yo? ¿Cómo me presento con esta pinta Delante de la patrona? Todo roto El vestido, la blusa nuevecita Que estaba ahí encima Me ha dejado sin pañuelo Señor, ¿qué va a ser de mí ahora? Empezó a gemir de pronto Con voz lastimera y desgarrada Y el viento también gemía Cada vez con más fuerza Y cada vez más frío Los dientes me empezaron otra vez a castañar También ella se encogió muerta de frío Y se acercó tanto a mí Que podía ver el brillo de sus ojos A través de la oscuridad ¡Qué canalla soy los hombres! Os pisotearía a todos No os dejaría un miembro sano Y si alguno la espicha De buena gana Le escupiría en toda la cara No me dais la menor pena Miserables Y hay que ver Qué forma de gimotear Meneando el rabo peor que los perros Esperando que alguna boba Os haga caso Y asunto concluido Ya están en vuestras garras ¡Malditos veletas! No paraba de meterse con los hombres Poniéndolos a caldo Pero sus insultos no tenían fuerza No se percibía en ellos Ni rabia ni odio A esos malditos veletas En general Había en el tono de su discurso Una calma que no se correspondía Con el contenido Y su voz Resultaba tristemente Pobres matices Pero todo aquello Me afectó mucho más De lo más elocuente De lo más convincentes Entre los incontales Libros Y discursos pesimistas Que hubiera podido leer Y escuchar antes y después Y que he seguido leyendo Y escuchando hasta la fecha Y eso es así Por la misma razón Por la que la agonía De un hombre Que está a punto de fallecer Es mucho más natural Y más impactante Que cualquier descripción De la muerte Por precisa y hermosa que sea Me sentía mal Es posible que fuera más Por el frío Que por las palabras De mi acompañante Suspiraba en silencio Y me rechiñaban los dientes Casi de inmediato Sentí el contacto De dos manos pequeñas Una de ellas En el cuello Y la otra en la cara Y al mismo tiempo Y una voz preocupada Suave Cariñosa ¿Qué te pasa? Podría haber esperado Esa pregunta De cualquier persona Menos de Natasha Que acababa de proclamar Que todos los hombres Eran unos miserables Y les deseaba A todos la muerte Pero enseguida Se apresuró a añadir ¿Qué te pasa? Dime ¿Tienes frío? ¿O qué? ¿Estás tiritando? Ay, cómo eres Ahí parado Como un mochuelo Tenías que haberme dicho Antes que tenías frío Anda Túmbate en el suelo Tíntete Yo también me tenderé Así Ahora Abrázame Más fuerte Seguro que ahora Se te pasa el frío Y después nos tumbamos De espalda con espalda Se trata de pasar la noche ¿Y cuál es tu historia? ¿Te has dado a la bebida? ¿Te han echado del trabajo? No pasa nada Estaba reconfortándome Dándome ánimos Maldita sea mi estampa Tres veces maldita Cuánta ironía había en aquello Yo estaba en ese tiempo Seriamente preocupado Por el destino de la humanidad Soñaba con la reorganización De la estructura social Con las transformaciones políticas Leía toda clase de libros Diabóricamente Complicados Tan profundos Que seguramente Su sentido no estaba A mi alcance Ni de mis propios autores Y al mismo tiempo Trataba Por todos los medios De convertirme En un activista De primer orden Y resulta que me estaba Y resulta que me estaba Dando calor con su cuerpo Una mujer venal Una criatura infeliz Maltratada Acosada Sin sitio donde ir Sin precio A la que nunca se me habría ocurrido Prestar ayuda Hasta que ella Me ayudó a mí Y aunque así El cuerpo Exhalando en mi rostro Me seguía hablando Con ese cariño Y esa simpatía De mi corazón Hasta esa noche Natacha intentaba Convencerme Venga No llores No seas tonto Déjalo ya Ya verás Como todo se arregla Con la ayuda de Dios Conseguirás otro trabajo Y no paraba De besarme Continuamente Sin descanso Con fervor Fueron los primeros besos De mujer Que me deparó la vida Y fueron los mejores besos Pues Todos los que vinieron Después me costaron Muy caros Y apenas me aportaron nada Vamos Basta de gimoteos Mira que eres Raro Mañana mismo Te busco un sitio Ya que no tienes A dónde ir Oía yo Como en un sueño Un suave susurro Consolador Estuvimos Toda la noche Abrazados Y cuando amaneció Salimos de la barca Y nos dirigimos A la ciudad Después nos despedimos Amistosamente Y no volvimos A encontrarnos jamás A pesar de que estuve Más de medio año Buscando en todos Los tugurios Aquella Adorable Natacha Con la que pasé Aquella noche Una vez En otoño Si acaso ha muerto Qué suerte para ella Ojalá descansé en paz Y si aún vive Espero que disfrute De sosiego Y que no se despierte En su alma La conciencia De la caída Pues sólo supondría Un sufrimiento Inútil Y es débil Fin Y es débil Un sufrimiento En un sufrimiento Gracias.